Gringo, para el otro show te voy a quitar el título, quizás ahora tuviste suerte, pero para el otro no vas a correr con nada de suerte, porque yo soy JB Silva, el príncipe del cielo, el luchador revelación de la quinta región, y para el otro show el título acá, conmigo.